Iniciamos la rueda de prensa, día 25 de abril, sexta semana de confinamiento. Hoy estamos en el día 41 de la declaración del estado de alarma. Como ustedes saben, continuamos en periodo de confinamiento hasta el 10 de mayo, tras la tercera prórroga establecida por el Gobierno de España. Hoy nos acompaña Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Anoche me informaron del fallecimiento de Yolanda Hernando, auxiliar de clínica del Hospital de Fuente Bermeja de Burgos. He hablado esta mañana con la familia, pero quiero públicamente trasladar nuestras condolencias y nuestro sentido pésame a todos sus familiares y amigos. Un día más queremos agradecer a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que desde el sistema están velando por nuestra salud. Pero hoy se celebra un día importante, que es el Día Mundial de la Veterinaria. Y por eso quiero manifestar nuestro reconocimiento a la valiosa labor que los profesionales veterinarios desempeñan, no solo en la lucha de esta pandemia que nos asola, sino también en la tarea diaria del mantenimiento de la salud pública. En esta consejería tienen, y en todas sus dependencias en los servicios territoriales, realizan una labor fundamental en el campo de la seguridad alimentaria. Supervisan mataderos, son responsables del control oficial de establecimientos alimentarios. Pero además tienen un gran conocimiento sobre la salud, no solamente son los médicos de los animales, sino que ellos tienen un gran conocimiento, desde luego, de epidemias como esta, de epidemias del coronavirus, que como ustedes saben, también afecta a los animales. Yo creo que son muy expertos en ellos y por ese motivo nosotros consideramos que nuestro comité de expertos estaría cojo si no estuvieran presentes los veterinarios y por eso hicimos que se incorporara a este comité de expertos a don Elías Rodríguez Ferri, que es catedrático de microbiología en la Facultad de Veterinaria en la Universidad de León y es presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Es un profesional de una contrastada trayectoria de investigación en microbiología e inmunología y desde luego en este grupo de expertos. Todas sus matizaciones, todas sus aportaciones son absolutamente extraordinarias y desde luego siempre las escuchamos con mucha atención. Queremos también reconocer la extraordinaria labor que están realizando los laboratorios que están haciendo las pruebas, nuestras pruebas PCR, no solamente a los laboratorios de nuestra red del sistema sanitario, sino a los laboratorios que pertenecen a las universidades públicas, pero también a los laboratorios pecuarios, porque yo creo que están haciendo ya una labor importante, pero además más valor va a tener a lo largo de las próximas fechas por la extensión de las pruebas que tenemos que hacer. Por lo tanto, yo creo que van a tener un papel importante no solamente en la detección de los nuevos casos, sino también en la vigilancia y en la investigación en este tema. Los casos confirmados de España, que yo sepa cuando he bajado esta rueda de prensa, todavía no estaban los datos colgados en su página web, con lo cual paso a hablar del número de casos de Castilla y León. En total tenemos contabilizados 18.259 casos, de los cuales 483 son casos nuevos detectados en las últimas 24 horas. Por la distribución por provincias, Ávila 1.378, con 37 casos nuevos, Burgos 1.707, con 15 casos nuevos, León 2.833, con 126 casos nuevos, Valencia 881, con 30 casos nuevos, Salamanca 2.976, con 95 casos nuevos, Segovia 2.690, con 25 casos nuevos, Soria 1.553, con 41 casos nuevos, Valladolid 3.580, con 103 casos nuevos, Zamora 661, con 11 casos nuevos. Este aumento, por lo que estamos observando, tiene mucho que ver con el número de test que estamos haciendo. Como les he contado varias veces, estamos haciendo el despistaje en todas las residencias. Tanto tengan un caso, tengan varios o no tengan ninguno, estamos intentando valorarlas a todas ellas. Pero lo que también estamos viendo es que no hay por contra ningún incremento a nivel de ingresos, a nivel de declaraciones en atención primaria o incluso a nivel del número 900. Seguimos vigilantes, como no puede ser de otra manera con esta enfermedad, pero sí que da la impresión que no está habiendo un repunte global tras la Semana Santa ni la incorporación parcial de algunos trabajadores. Como ustedes saben, el COVID-19, la enfermedad por COVID-19, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente, y por lo tanto a nosotros nos ha parecido siempre que teníamos un sistema de información complementario al que nos solicita el Ministerio, que era el sistema Medora a través de las enfermedades de declaración obligatoria. Y aquí hay un dato que es importante. En activo tenemos, en activo tenemos en el momento actual 39.400 personas. Ha habido una caída de 400 casos activos desde el día de ayer. Esto es la primera vez que nos sucede esta caída y es una caída muy, muy importante. Entonces, esto hace que tengamos en total 53.571 casos registrados en el sistema Medora, pero ha pasado a pasivos, es decir, han sido dados de alta por la enfermedad COVID. Y esto es, yo creo que por primera vez, un bonito indicador en el que da la impresión de que la enfermedad remite un poco. Es decir, esa meseta larga en la que estábamos, ahora mismo da la impresión de que se está empezando a quebrar en el descenso. En cuanto a la ocupación de camas, tenemos en nuestros hospitales el 47% y las UCIs extendidas seguimos en un 52%. Tenemos una tendencia a la baja tanto en los hospitalizados, en los pacientes hospitalizados, como en los pacientes en las unidades de críticos. Los casos hospitalizados en estos momentos son 1.141 pacientes, que supone un 2,9% del total de casos. De ellos, 930 pacientes están en planta. Tenemos 90 pacientes menos que ayer hospitalizados. En los casos en UCI tenemos 211 casos en UCI, cuatro de ellos confirmados en las últimas 24 horas. Suponen un 18,5% del total de hospitalizados. Tenemos nueve pacientes menos que ayer en nuestras UCIs. En cuanto a los fallecidos, en las últimas 24 horas han fallecido 27 personas en nuestros hospitales. En estas semanas han fallecido un total de 1.666 personas. Desde luego, nuestras más sinceras condolencias a todos los familiares de los fallecidos. Y siempre hago un recuerdo especial, porque yo creo que la situación es una situación especial. Que fallezca un ser querido es duro, pero que ese ser querido fallezca en soledad, sin que le podamos abrazar o estar con él, pues hace la situación bastante más dura. Por eso queremos desde aquí mandar un fuerte abrazo a todos esos familiares de pacientes que han fallecido. En cuanto a las altas, en las 24 últimas horas, 175 altas. Un total de altas de 6.208. Los pacientes en contacto con COVID, los profesionales, mejor dicho, a los que hemos hecho pruebas, son 11.052, de los cuales 2.347 han sido positivos y se han incorporado ya 1.268 profesionales a sus puestos de trabajo. Esto supone que hemos hecho pruebas al 25,5% de los profesionales y globalmente el 5,4% de nuestros profesionales han sido positivos confirmados. Las pruebas realizadas, hemos hecho más de 100.000 pruebas. A día de hoy hemos alcanzado 116.817, de las cuales 69.178 son pruebas de detección molecular y 47.639 son test de anticuerpos. Quiero, muchas veces, a lo largo de todas estas ruedas de prensa, en algunos momentos he informado sobre las donaciones. Las donaciones son importantísimas porque seguimos manteniendo trasplantes, seguimos manteniendo intervenciones quirúrgicas urgentes. Por lo tanto, necesitamos tener donaciones. Y esto nos hace hoy transmitir que el Centro de Hemodonación y Hemoterapia nos informa que se necesita con urgencia sangre del grupo A negativo y cero negativo y empieza ya a necesitarse también a positivo. Estamos trabajando en una orden desde la Dirección General de Salud Pública para establecer los criterios de a qué personas se deben de hacer los test en la reincorporación laboral. Estamos esperando las directrices y la orden propia que tiene que emitir el Ministerio de Sanidad para, evidentemente, desarrollarlo y ser concordantes con las directrices que la autoridad competente, que en estos momentos es el Ministerio de Sanidad, establezca. Sí que nos llegan muchas preguntas desde diferentes empresas intentando que digamos cuál va a ser la actitud. Lo que sí podemos ya decir es que los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas van a tener un papel muy importante en esta actividad que es suya propia, pero evidentemente tenemos que coordinar porque, recuerdo que es una enfermedad de declaración obligatoria urgente y tiene que haber una coordinación con nuestros sistemas de registro. En cuanto a la desescalada, quiero informar que ayer hubo, como ustedes bien saben, una reunión en el Ministerio de Sanidad. La reunión la presidió el Ministro de Sanidad y la vicepresidenta Teresa Rivero. Básicamente lo que hicieron fue exponer un documento, que es un documento general, sobre las capacidades sanitarias esenciales que se deben de garantizar desde el sistema sanitario, en atención primaria, en los hospitales. También sobre la vigilancia epidemiológica, sobre los datos que tenemos que tener en cuenta para poder desescalar con cierto nivel de confianza, de identificación y contención de fuentes de contagio y de las medidas de protección colectiva. Es un marco de aplicación, es un marco que fue ayer debatido, en el que sigue siendo un borrador y, evidentemente, será tratado el lunes con los técnicos para intentar debatir sobre estos criterios. La mayoría considera que puede ser bueno tener, la mayoría de las comunidades autónomas, consideran que es bueno tener una referencia común, sin perjuicio de que cada una de las comunidades autónomas tenga cierta capacidad de adaptación a las características propias de la comunidad. Es decir, en nuestro caso, tenemos claro que el marco geográfico tiene que ser importante. Recomendaban en el ministerio que fuera provincia. Nosotros consideramos que tenemos informaciones de zona básica de salud y que puede ser interesante que esto se tenga en cuenta como marco de referencia para iniciar la desescalada. Pero sigo recordando, estamos todavía en fase de confinamiento. Hasta el 10 de mayo no se levanta el confinamiento. Tenemos que ir, no estamos en fase de desescalada, estamos en fase de establecer los criterios para hacer la mejor desescalada posible, la que menos riesgo tenga de que pueda haber rebrotes de esta enfermedad. Hay algo que ya he comentado en alguna rueda de prensa y que nos preocupa mucho, y es que está habiendo una caída en el número de vacunaciones en estas semanas en los menores de 15 meses. Se ha hecho una instrucción al inicio de la pandemia para las vacunas de calendario vacunal y dijimos que hasta los 15 meses no se podía dejar de poner estas vacunas. En cuanto a la exavalente, tiene una cobertura habitual del 97%, pero estamos viendo que en algunas zonas ha caído al 88% de cobertura y la triple vírica tiene una cobertura normal del 95% y ahora hay áreas que están en torno al 80%. Por lo tanto, quiero mandar un mensaje a todos los padres y a todas las madres que es esencial que vacunemos a nuestros menores. Tienen que ponerse en contacto con su centro de salud y, evidentemente, cuando vayan, recordar las medidas de higiene y de distanciamiento social. Pero no hay que tener miedo a ir al centro de salud para vacunar al niño. Lo que hay que ir es con las medidas de cautela suficientes como para vacunar a nuestros niños. Como saben, hace dos días el ministro de Sanidad y el vicepresidente Segundo perfilaban los criterios con los que los niños menores de 14 años podían salir a la calle a partir del domingo. En principio, el ministerio establece que pueden salir tres niños que convivan juntos acompañados por un adulto. El tiempo, el ministro establecía los cuatro unos, decía que tenían que ser acompañados por un adulto durante una hora, no más de una vez al día y no más de un kilómetro desde su domicilio y que el horario de salida es de las nueve de la mañana a las nueve de la noche. En este sentido, nosotros lo que queremos, como hemos hecho, siempre es recomendar muchísima prudencia. Pedimos responsabilidad, pedimos responsabilidad individual. No engañamos al virus cuando no hacemos las cosas, cuando no mantenemos el distanciamiento social, cuando no nos lavamos las manos. No engañamos a nadie y al virus menos que a nadie. Con lo cual, si nosotros queremos evitar el contagio, tenemos que mantener las medidas de cautela y, evidentemente, tenemos que tener cuidado. Nuestros niños pueden salir a la calle, pueden salir con los juguetes, según lo ha establecido el ministro de Sanidad. En principio, no ir a parques, no se deben de juntar con otros niños y hay que mantener la distancia social si nos encontramos con alguien en la calle. Es decir, cuidado, el que puedan salir no quiere decir que puedan salir de manera libre como antes del inicio de esta pandemia. Por lo tanto, es importante saber que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, nadie nos tiene que prohibir nada. Tenemos que saber lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es evidente las medidas que sirven para mantener esto controlado y es la cuarentena social. Y cuando estamos hablando de niños, pues la responsabilidad, evidentemente, es nuestra y tenemos que protegerles. Les tenemos que proteger porque los niños, efectivamente, han tenido casos muy leves, efectivamente, con muy escasas excepciones, han ido a las UCIs o han tenido que ser hospitalizados. Los niños lo han pasado de una manera leve, pero creemos que hasta que esto nos investigue más, el niño puede ser un vector de transmisión, puede ser un vector de transmisión, puede transmitir la enfermedad. Llevar niños con abuelos, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadosos, tenemos que proteger a la población que más ha sufrido con esta pandemia, que son los mayores de 65 años. Seguimos enviando equipos de protección a los centros sanitarios, ya hemos enviado más de 31 millones de unidades, en concreto, 31 millones 127.078 unidades de protección individual. Queremos recordar que el periodo de incubación, como decimos siempre, es de una a dos semanas, que en esos momentos podemos estar discretamente con sensación de no estar bien, pero tampoco mal, pero en esos momentos podemos contagiar. Por lo tanto, las medidas de distanciamiento, las medidas de protección, de higiene de manos son claves y de manera complementaria, si no podemos garantizar esa distancia social de dos metros, pueden ser las mascarillas, pero mucho mejor que cualquiera de estas cosas es la cuarentena social, la higiene respiratoria, la higiene de manos y la distancia social. También quiero dar, como todos los días, un abrazo a las personas hospitalizadas y decirles que estamos encantados, estoy segura de que ellos están encantados de recibir sus mensajes, cartas de apoyo, dibujos o poemas a través del correo electrónico apoyoafectadoscovid19 arroba saludcastillilion.es. Tenemos que recordar que está en funcionamiento el teléfono de atención psicológica a pacientes y familiares de pacientes. Yo sé que lo necesitan, yo sé que se está pasando esta epidemia en unas circunstancias que son muy complejas para mucha gente y, por lo tanto, que sepan que el 940, 50, 30 está a su disposición por si lo necesitan. La situación está contenida, estamos disminuyendo un poquito esa meseta, estamos iniciando un camino que yo creo que es un camino esperanzador, pero estamos todavía con el coronavirus entre nosotros, con transmisión comunitaria, está entre nosotros, por lo tanto, hay que tener paciencia, hay que seguir haciendo cuarentena social. Yo quiero dar las gracias a todas las personas que hacen el esfuerzo, todos y cada uno, manteniéndose en casa. Debemos mantener la guardia porque nosotros seguimos siendo parte de la solución. La solución no viene de fuera, viene de la actitud de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuídense mucho y cuarentena social. Muchísimas gracias. Paso la palabra a Jesús. Muchísimas gracias, muy buenos días, querida compañera, querida Verónica. Un saludo a todas las personas que en este momento nos están viendo. En primer lugar, quiero expresar mis condolencias para todas las familias que están sufriendo el ataque del coronavirus por la pérdida de sus seres queridos. Por supuesto, también animar y dar fuerza a todos aquellos que en este momento están padeciendo esta epidemia. Lo decía Verónica Casado, Día Mundial de la Veterinaria, un día para felicitar a nuestros veterinarios como parte integrante del colectivo sanitario, garantes de la salud de los animales, pero también, lógicamente, de las personas. Su lema lo dice bien claro, la higiene del ganado, la salud del pueblo. La Consejería de Sanidad y la Consejería de Agricultura están colaborando, como lo expresaba la consejera, con el aporte del trabajo que en el Laboratorio de Sanidad Animal en León estamos llevando a cabo en la lucha contra la pandemia. Y como bien señalaba ella también, esto se va a seguir extendiendo a las actuaciones que desde los distintos laboratorios de sanidad animal tenemos en el conjunto de las provincias, de la comunidad. Me corresponde dar cuenta de las acciones emprendidas en los distintos eslabones de la cadena alimentaria dentro de ese programa que acoge todas las acciones que desde la Consejería de Agricultura estamos realizando también en este momento de lucha contra la pandemia. Ese programa Somos del Campo que trata, como digo, de establecer el conjunto de ayudas y de líneas de acción que en los distintos eslabones de la cadena vamos configurando. Por tanto, me voy a referir a hechos concretos, no meros anuncios, sino a hechos concretos que van a tener su traslación en el Boletín Oficial de Castilla y León a partir del próximo lunes en el conjunto de los distintos eslabones, es decir, agricultores y ganaderos, industria agroalimentaria y también la distribución. Con respecto al primero, a los agricultores y ganaderos, es decir, los productores, ¿qué medidas concretas vamos a implementar, como les digo ya, en el Boletín Oficial de Castilla y León? En relación a las ayudas a la sequía del año 2017, prorrogamos en un año, bueno, pues comprometiéndonos a pagar 1,6 millones de euros de intereses de dichos préstamos que fueron solicitados en su momento. Es algo que nos habían pedido las organizaciones profesionales agrarias y es algo que vamos a realizar porque con ello contribuimos a dar liquidez a nuestros agricultores y ganaderos. La publicación de dicha medida aparecerá en el Boletín Oficial de Castilla y León del próximo martes, día 28. En segundo lugar, y en relación a la sequía del año 2019, bueno, pues hemos ampliado, esto apareció en el Boletín del miércoles de esta semana, hemos ampliado el periodo de tiempo que tienen los ganaderos en relación a las infraestructuras de suministros de agua para poderlas materializar. Hemos pasado del 30 de mayo al 1 de julio teniendo un mes más todavía para poder llevar a cabo la justificación durante el mes de agosto. Facilitamos en este momento tan complicado el que puedan ejecutar dichas actuaciones como digo relacionadas con las infraestructuras del agua. Asimismo, hemos pedido al Ministerio que reduzca, que intensifique más la reducción de los módulos que pagan nuestros ganaderos en concreto en seis provincias a través del IRPF Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Otra medida que va a aparecer en el Boletín en los próximos días es la medida relativa al instrumento financiero. El instrumento financiero es un medio de facilitar financiación no solo a nuestros agricultores y ganaderos sino también a las cooperativas, a las industrias sobrealimentarias y también forestales. Bueno, pues pasamos de la obligación de que se materializara la posibilidad de acudir a ese instrumento financiero mediante la realización de una inversión a que se pueda pedir ese instrumento financiero únicamente para avalar acciones de circulante. Con lo cual estamos también insuflando liquidez a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a nuestra industria. El lunes en el Boletín oficial de Castilla y León aparecerá precisamente esta modificación del instrumento financiero para facilitar y dar liquidez a nuestros agricultores. En relación a las ayudas al ovino, caprino y porcino, como saben, les voy a relatar lo que hemos hecho hasta ahora y lo que vamos a seguir realizando. En este sentido, nosotros le pedimos a la Comisión Europea que implementara ayudas al almacenamiento tanto para el hechazo, para el cochinillo como para el cabrito y asimismo le pedimos al Ministerio de Agricultura que estableciera ayudas para estos tres productos tan importantes y tan característicos en Castilla y León. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues en primer lugar significar que el Ministerio solicitó la ayuda al almacenamiento respecto al hechazo y al cabrito, no lo ha hecho respecto al cochinillo. La Comisión Europea nos acaba de otorgar en esta semana esa ayuda al almacenamiento privado del hechazo y del cabrito y en ese sentido estamos satisfechos. El Ministerio sigue trabajando en una orden en un real decreto para establecer una línea de ayudas tanto al cabrito y al lechazo nosotros seguimos insistiéndoles que se debe de extender dicha línea de ayudas también para el cochinillo y además le pedimos que establezca ayudas al almacenamiento privado para el cochinillo. Eso es lo que estamos haciendo seguir reclamando ayudas al almacenamiento para el cochinillo y seguir pidiéndole por otro lado reclamar el anticipo en relación a las ayudas del hechazo y del cabrito les estamos pidiendo al Ministerio que dado que el reglamento perdón el decreto que pretenden establecer de ayudas al mismo hace que nuestros agricultores nuestros ganaderos reciban la ayuda como muy pronto en el mes de noviembre le estamos pidiendo que lo anticipe de tal manera se puede realizar para que podamos con el dinero que nos faciliten a las comunidades autónomas podamos entregárselo directamente a nuestros ganaderos que tanto están pasándolo en este momento. Sin lugar a dudas nosotros vamos a establecer una vez que esté aprobado el decreto vamos a establecer ayudas complementarias para el lechazo y para el cabrito en relación al cochinillo en este momento seguimos reivindicando que se establezcan las ayudas tanto a los ganaderos como a la propia industria vamos a esperar a ver que nos dice el Ministerio y en consecuencia actuaremos en todo caso desde la Junta de Castilla y León tampoco vamos a abandonar a los ganaderos del cochinillo. Este es el conjunto de medidas que estamos llevando a cabo en relación a nuestros productores a nuestros agricultores y ganaderos cuyos representantes como saben todos ustedes son las organizaciones profesionales agrarias. El segundo gran eslabón de la cadena alimentaria es el que lo conforma la industria agroalimentaria así como las propias cooperativas. En ese sentido reiterar el anuncio que ha hecho esta semana el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco para insuflar precisamente a nuestras industrias agroalimentarias 65 millones de euros que van a facilitar el que se cree el que se mantenga empleo en dichas industrias agroalimentarias y a las cuales se pueden acoger también lógicamente las cooperativas. Bueno, pues el próximo miércoles aprobaremos en el boletín oficial de Castilla y León las bases precisamente de dicha convocatoria reitero 65 millones de euros en las cuales se va a tener en cuenta también aquellas empresas aquellas industrias agroalimentarias que están sufriendo en estos momentos al COVID-19. En los próximos días una vez publicada las bases de dicha convocatoria se procederá a la publicación en el boletín de la correspondiente convocatoria. En tercer lugar lo que se refiere a la distribución el tercer gran eslabón la distribución hemos llegado a un acuerdo en el cual participan todos los eslabones pero en el cual tiene una clarísima preponderancia la distribución de llevar a cabo un mecanismo campo de encuentro que precisamente el próximo lunes vamos a llevar a cabo la correspondiente firma y se va a poner ya en marcha a través de la plataforma de la web de la propia consejería en virtud del cual conseguimos bueno pues que la oferta de los productos de nuestros agricultores de nuestros ganaderos de la propia industria de nuestras cooperativas puedan ser adquiridos por nuestra distribución la distribución adquirido precisamente ese compromiso con el resto de eslabones con el resto del sector de facilitar la compra de aquellos productos agroalimentarios característicos de Castilla y León que en este momento por diversas circunstancias no estén teniendo la debida salida es así el grado de conformación de acuerdo al que hemos llegado que van a firmar por supuesto por parte de la distribución a GED a SUCIL y a CES que son los principales las principales asociaciones representativas de la misma por parte de los productores ASAJA la alianza UCCL por parte de la industria Vitartis por parte de las cooperativas Urcacil también ASOPROVAC que es la asociación precisamente de la carne de vacuno así como la federación castellana y leonesa de industrias lácteas y por supuesto los artesanos alimentarios de Castilla y León pocas veces habremos llegado a unar en una posición común en un trabajo común a tantísimas asociaciones a tantísimas entidades en este caso a todo el sector a todos los eslabones de la industria agroalimentaria la firma como les digo será el próximo lunes a partir del lunes estará implementada en la página web de la consejería de agricultura este campo de encuentro así se denomina esta acción que vamos a llevar a cabo y que tan importante va a ser para unos sectores concretos y ojo eso no tiene un carácter cerrado sino que lo iremos ampliando en un futuro cuáles son estos sectores concretos por la carne de ovino y caprino porcino y vacuno también la producción de leche de ovino y caprino también toda la producción relativa a las hortalizas y frutas asimismo los productos agroalimentarios artesanales y por último el vino conclusión un compromiso desde la consejería de agricultura ganadería y desarrollo rural precisamente para quien más compromiso está teniéndolo en este momento que son nuestros agricultores y nuestros ganaderos a través del trabajo que realizan también las organizaciones profesionales agrarias por supuesto también el trabajo que realizan nuestras cooperativas nuestra industria agroalimentaria nuestros artesanos alimentarios y como no la distribución y todos y cada uno de los trabajadores que en cada uno de estos sectores de estos eslabones están trabajando somos del campo creo que es una comunidad autónoma que tiene a gala el poderlo decir porque lo puede demostrar día a día y también en este momento tan crítico por el cual estamos pasando todos los castellanos y leoneses todos los españoles también también nosotros desde Castilla y León con nuestra agricultura y con nuestra ganadería lo estamos demostrando seguimos dando la cara a favor de que no falte ningún alimento en la mesa de los castellanos y leoneses muchas gracias iniciamos el turno de preguntas y lo hacemos con el consejero de agricultura ganadería y desarrollo rural María Rosado Agencia EFE ¿tienen alguna previsión para contratar a los trabajadores para las cosechas que se hacen a mano? ¿cómo va la cosecha de cereal? Bien en relación a la última de las cuestiones la cosecha como todos ustedes saben va muy bien lo que hace falta es que se mantenga en este estado y que podamos tener una buenísima noticia cuando se produzca la misma en ese sentido no podemos sino estar satisfechos en relación en relación a los temporeros a la mano de obra a la que se refería a la pregunta de Rosario miren nosotros estamos trabajando en colaboración precisamente con el gobierno de España en la aplicación del real decreto ley precisamente para facilitar la mano de obra en los distintos ámbitos o sectores donde fuere necesario cuáles son esos sectores que en este momento están necesitados de esa mano de obra a lo largo y ancho de la comunidad autónoma en primer lugar nos preocupa especialmente todo el problema del esquileo de nuestra cabaña ovina es un trabajo que se realiza desde la colaboración de distintos grupos de trabajadores venidos de fuera tanto de los países del este como desde Iberoamérica en concreto desde Uruguay yo personalmente he hablado con el ministro de este asunto de esta preocupación porque no es un trabajo que puede hacer cualquiera sino que se necesitan unas actitudes que las tienen estas cuadrillas de trabajadores y es necesario que se le facilite la entrada de España para poder llevar a cabo esta actividad que incide sobremanera en algo que hoy estamos también celebrando como decía la consejera y les he señalado yo que es todo lo que tiene que ver con la sanidad precisamente animal otros ámbitos donde tenemos que actuar y vamos a estar trabajando como les digo en colaboración con la delegación del gobierno pues es todo lo relativo precisamente a la recogida bueno pues de zanahorias también de patata en este momento que nos pueda en los próximos meses preocupar también la poda en verde en la vendimia y hombre en la lejanía y yo espero que ya podamos tener solventada toda esta situación de hecho el real decreto tiene vigencia hasta el mes de junio en la lejanía está como grandísima preocupación si llegáramos a ese punto que sería todo lo relativo a la vendimia pero yo creo que para entonces estoy convencido que podremos realizar una vendimia en condiciones normales y que tan importante va a ser para nuestro sector en el presente año Unión de Campesinos perdón Lucía Roales de Radio Castilla y León Unión de Campesinos de Castilla y León ha reclamado incentivar la reducción de la producción entre otras medidas ¿cómo lo valora? ¿continúa trabajando la consejería en conseguir esas ayudas por parte del Gobierno Nacional o de Europa para almacenar parte de la producción de lechazos y cabritos? Bueno en relación a la valoración a las ayudas a la reducción de la producción nos lo ha señalado UCCL ahí está esa posibilidad pero vamos a intentar entre todos no tener que llegar a esa situación sería doloroso tener que llegar a esa situación si tuviéramos que llegar trabajaríamos para ver cómo lo podemos materializar pero espero que no podamos llegar en relación a la segunda de las preguntas que me señalaba Lucía bueno pues ya lo he dicho por parte del almacenamiento está reconocido el que corresponde al lechazo y al cabrito no el que corresponde al cochinillo el gobierno de España puede implementar y así se lo hemos solicitado ayudas al almacenamiento del cochinillo yo no voy a dejar a cejar en ese empeño de al menos intentar conseguirlo las ayudas por otro lado de mercado ya como les he dicho las que va a regular el propio decreto respecto al lechazo y al cabrito queremos que se incorpore también el cochinillo y en todo caso respecto al lechazo y al cabrito que al menos se anticipe la llegada de los dineros a nuestros ganaderos porque como tal está configurado en el propio real decreto como mínimo llegaría en el mes de octubre y noviembre y eso sin lugar a dudas es muy tarde para nuestros ganaderos Elías Ruiz Noticias Burgos ¿va a ser posible la apertura de mercados agrarios al aire libre y el cultivo de las huertas con las medidas higiénicas necesarias ¿lo están valorando? Bueno vamos a ver Elías en relación a los mercados pues no eso depende de la autoridad sanitaria y depende de algo muy importante que es vayamos superando la fase de cuarentena y a partir de ahí se podrá producir ese tan ansiado encuentro de las personas también al aire libre y también en nuestros mercados pero repito eso depende de que se levante necesariamente el confinamiento En relación a los huertos los huertos es algo a mi juicio totalmente distinto respecto a esta parte a la que me acabo de referir de hecho hay una instrucción aclaratoria del pasado 15 de abril del Ministerio del Interior en el cual en determinados supuestos se admite la posibilidad de acudir a los distintos huertos en concreto para los casos de subsistencia ¿qué podemos decir? Bueno pues que esa cuarentena a mi juicio no se inflige porque un paisano acuda a su huerto a bueno pues a realizar labores propias de él mismo y que permite bueno pues autoabastecerse con esos productos yo creo que en este sentido ha habido una falta de claridad importante por parte del gobierno de España a la hora de definir esta posibilidad yo he tenido la oportunidad de hablar con el delegado del gobierno porque en cada delegación del gobierno se está haciendo o actuando de una manera distinta en ese sentido y yo le he pedido bueno que seamos capaces de ser flexibles en Castilla y León facilitando a nuestras personas especialmente a las personas mayores el que puedan acudir a esos huertos con las debidas medidas de seguridad en todo caso y esto sí que es una reflexión general e importante no podemos dar soluciones urbanas a los problemas rurales a los problemas rurales debemos dar soluciones rurales porque ahí encontramos la verdadera solución a dichos problemas Aurelio Martín el día de Segovia ante la grave crisis que atraviesa el sector del cochinillo de Segovia ¿hay alguna novedad respecto a las ayudas al almacenamiento privado que solicitó al Ministerio de Agricultura? Creo que usted lo acaba de decir Lo he dicho pero lo reitero no vamos a dejar a los ganaderos de cochinillo sin lugar a dudas solos vamos a trabajar para que el Ministerio implemente esas ayudas a los ganaderos y a la industria pero en todo caso aquí queda dicho no vamos a dejar a los ganaderos de cochinillo solos Manuel Rodríguez Cadenaser desde la Consejería de Agricultura se están redoblando esfuerzos para mitigar los efectos de la crisis sanitaria ¿qué papel está jugando el gobierno central según su opinión? Vamos a ver en relación a la pregunta que me hace Manuel con carácter general desde aquí siempre el presidente Alfonso Fernández de Mañuco lo ha reiterado lealtad institucional tiempo habrá de realizar los correspondientes análisis él ayer señalaba y ponía sobre la palestra un gran pacto para que todas las fuerzas incluido el Partido Socialista lo asuma lo acoja porque aquí nos va la vida a todos y nunca mejor dicho por tanto debemos de trabajar todos a una por tanto yo en relación al trabajo del gobierno de España señalar que lealtad institucional es importante que el gobierno de España cuente con la comunidad autónoma no solo para informarla sino también para llevar a cabo la toma de decisiones esto es muy importante y en relación al trabajo que estamos materializando con el Ministerio de Agricultura yo no puedo sino decir que es un trabajo fluido con el cual estamos trabajando en las distintas reuniones y encuentros que estamos manteniendo con el Ministro de Agricultura siempre le pediré ayudas a nuestro sector aquí en Castilla y León me parece insuficiente el dinero que se está facilitando al sector en este caso al lechazo y al cabrito cero al cochinillo como ha quedado expuesto aquí seguiremos insistiendo desde esa lealtad institucional pero en todo caso seguiremos trabajando todos juntos por el bien de los españoles David Rodríguez Agencia ICAL ¿Qué resultados ha tenido su llamamiento a comercializar desde la web Tierra de Sabor? ¿Cuántas empresas y productos nuevos ha sumado la plataforma estos días? Pues miren los resultados son unos resultados importantes partíamos con un trabajo muy humilde partíamos con 300 productos ahora tenemos 400 productos se ha incrementado un 25% se ha doblado casi un 50% el número de productores hemos pasado de 25 a 37 estamos trabajando en este momento con 70 productores que a buen término en muchos casos se llegará a materializar la incorporación de los mismos al market tierradesabor.es y en todo caso lo único que podemos es animar a los productores a que incluyan sus productos en dicha página en dicho instrumento porque es un instrumento muy importante lo va a ser en un futuro pero lo está haciendo ahora porque facilita sin lugar a dudas la compra de nuestros productos sin moverse de casa también se ha referido a ello durante su intervención pero Nacho Falces de Agronews le pregunta cómo está trabajando la consejería para solventar el tema de los temporeros porque ahora hay problemas con los esquiladores luego la patata y sin olvidar el viñedo claro como me he referido ya a ellos y que quiero hacer una indicación miren en relación a los temporeros Nacho trabajamos en colaboración con la delegación del gobierno estamos trabajando por supuesto las organizaciones profesionales agrarias los sindicatos UGT y comisiones obreras también está trabajando lógicamente la consejería de economía y empleo la consejería de agricultura tenemos constituidos se está produciendo la constitución en estos días de las distintas comisiones territoriales en todas y cada una de las provincias les hemos reseñado lo que a nuestro juicio es el límite porque así lo establece el Real Decreto que deben ser las comunidades autónomas el límite a través del cual se puedan mover los trabajadores hemos fijado un límite que es con carácter ordinario en la provincia sin perjuicio de que pueda haber una incursión en las provincias limítrofes de hasta 30 kilómetros con carácter orientativo por parte de esos trabajadores y en todo caso vamos a seguir trabajando para que se produzca de manera fluida la confluencia de la oferta y la demanda en las distintas campañas que se tienen que llevar a cabo Ricardo García Ureta El Mundo de Burgos ¿qué planteamiento lleva Castilla y León de cara a la conferencia sectorial en cuanto a las medidas de regulación del mercado del vino? Por otro lado ¿cómo va el ritmo de solicitudes que se han recibido para las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedos? Gracias Ricardo bueno indicarle que la conferencia sectorial se va a producir el próximo jueves me la acaban de comunicar en horario de tarde y desde luego en este ámbito nosotros llevaremos una propuesta que pasa por lo siguiente a nosotros el sector del vino nos preocupa en este momento el sector del vino Europa ha establecido medidas de mercado no incrementando la aportación económica y esa ya es la primera de las preocupaciones el que no haya un incremento de las aportaciones de mercado porque a nadie se le puede escapar que en el vino tenemos un problema hay una oferta importantísima de vino que no se está canalizando a través de la restauración que no se está canalizando a través de la exportación y además tenemos por otro lado casi ya la cosecha en ciernes con lo cual tenemos un exceso importante de demanda ¿qué ha dicho la Comisión Europea? dice bueno miren ustedes con el dinero que se tiene para el conjunto de acciones que se pueden llevar a cabo en el ámbito del vino que son en concreto para acciones de inversión en bodega que son en concreto para acciones de promoción en terceros países y que son en concreto de reestructuración del sector del viñedo vamos a hacer posibles ampliaciones y ustedes deciden los españoles pueden llevar a cabo lo que se llama la cosecha en verde para reducir la producción pueden llevar a cabo almacenamiento también del vino en sectores y pueden llevar a cabo la destilación de crisis ¿cuál va a ser la propuesta de Castilla y León ante el ministerio el próximo jueves? bueno pues de las tres posibles acciones nosotros nos vamos a quedar con la destilación en crisis nos vamos a quedar también con la segunda de las líneas que les estaba señalando anteriormente con la posibilidad de la cosecha en verde pero todo ello necesariamente pasa para que sigamos manteniendo la correspondiente negociación con las denominaciones de origen nos hemos reunido la semana pasada con ellos algunas de estas cuestiones salieron no había todavía aprobado la Comisión Europea los términos de esa ampliación de las posibles acciones que no del dinero y en todo caso mantendremos un encuentro con las denominaciones de origen antes del juego del jueves precisamente para perfilar qué es lo que ellos entienden como mejor del conjunto de acciones lo que sí que es importante es que el sector del vino necesita un aporte económico necesario para poder llevar a cabo y pasar este trance tan importante en el cual nos encontramos todos los castellanos y leoneses y con una producción tan importante como es la del vino con vinos de grandísima calidad seguimos trabajando damos paso ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de sanidad María Rosado Agencia F mañana comienzan a salir los niños ya ha recibido la comunidad las indicaciones de cómo deben hacerlo se va a realizar algún seguimiento especial de esta salida bueno sobre la salida de los niños hubo información a través de prensa y el boletín oficial del estado de hoy publica la orden ministerial de sanidad en la que se establecen cuáles son las condiciones en las que pueden salir los niños al espacio público yo lo único que pido es que tengamos todos responsabilidad en el sentido de que salir los niños no significa ir a parques no significa subirse en toboganes sino lo que significa es salir a dar un paseo con uno de los de los progenitores salir durante una hora salir una vez al día y evidentemente pues esto yo creo que lo tenemos que tener en cuenta y sobre todo lo que tenemos que hacer es con nuestra unidad familiar con las personas con las que nosotros salimos con los niños con los que salimos intentar distancia social intentar que no haya más de dos metros todo es la higiene cuando se vuelva el desinfectar los juguetes cuando volvamos a casa sobre todo ese tipo de cosas son absolutamente claves porque aquí no hay que hacer medidas para controlar esto lo tenemos que controlar todos y cada uno de nosotros vuelvo a decir lo que he dicho antes nadie está engañando a la autoridad sanitaria nadie engaña a la policía el único que nos engaña a nosotros es el coronavirus si nos contagiamos por lo tanto de quien nos tenemos que proteger no es de 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 cualquier otra cosa que no sea del propio virus y esto desde luego lo hacemos con la distancia social con la higiene de manos y haciendo bien las cosas la salida de los niños ha sido autorizada por el ministerio de sanidad y evidentemente se puede hacer pero se puede hacer con mucho cuidado con mucha cabeza y desde luego cuidando a nuestros niños pequeños y sobre todo sin saber exactamente el papel que ellos pueden jugar en la en la pandemia si pueden ser vectores entonces tenemos que tener cuidado no llevemos a los niños ahora que podemos salir a nuestros ancianos porque a lo mejor pues los niños pueden ser vectores entonces hay que tener mucho cuidado lo que significa esto es salida una vez al día una hora con una persona ya no más de un kilómetro Adrián del Cura Soria Televisión algunas zonas básicas de salud de Soria son las más extensas de Castilla y León muchos municipios llevan más de una o dos semanas sin ningún contagio piden que se les incluya como zonas verdes a pesar de que otros municipios de esa zona básica de salud tengan un único contagio ¿van a poder entrar los municipios sin casos como zonas verdes o se va a seguir con el criterio de que ha de cumplir toda la zona básica de salud? Vamos a ver la zona verde y desde aquí quiero felicitar a todos los que han conseguido ya estar en zona verde lo que yo espero es que en breve muchos empiecen ya a estar en zona verde y los que están todavía en zona roja pues pasen a zona naranja esto bueno pues es evidente que ha podido haber algún incremento de casos como en el caso de Soria en la que había mucha afectación de residencias cuando hacemos el despistaje intenso en las diferentes residencias esto nos ha llevado a tener más casos nuevos declarados en los últimos 15 días pero vamos yo creo que a partir de ahora todas las zonas si seguimos haciendo bien la cuarentena social si seguimos siendo cuidadosos yo estoy segura que se va a conseguir que esto que significa los colores que es la incidencia de casos nuevos en los últimos 14 días pues poco a poco vaya teniéndose todo de verde y desde luego lo que está rojo es en amarillo ¿qué depende de nosotros? pues sobre todo ser muy rigurosos con la cuarentena social en el momento actual sigue siendo muy importante desde luego hasta el 10 de mayo sigue siendo la clave Nacho Barrio León Noticias pasados 40 días es evidente que los resultados no son los esperados ¿qué se ha hecho mal? tanto por parte de las autoridades como de los ciudadanos ¿en qué se ha fallado? ¿en qué horizonte temporal situaría la desescalada? bueno vamos a ver no se ha hecho mal nada es decir llevamos seis semanas si ustedes se dan cuenta en China fueron prácticamente tres meses cuando se empezó a hacer la salida hemos conseguido una cosa importantísima que ha sido conseguir que se aplanara la curva si esa curva que hemos tenido nos ha tenido muy bloqueados en el sistema sanitario si no hubiéramos conseguido entre todos contener esa curva probablemente el sistema sanitario hubiera colapsado y probablemente el número de fallecidos pues fuera muchísimo más importante que los que hemos conseguido tener por lo tanto estamos en una fecha que es todavía una fecha intermedia aquí lo importante es que ya estamos en la meseta y empezamos a tener algún indicador que nos dice que bueno que podemos estar ya iniciando el descenso en cuanto a que bueno hemos hemos sufrido todos en España una situación en España y en el mundo una situación importante de desabastecimiento de determinados productos equipos de protección de test bueno todas esas cosas pues han podido influir en los tiempos pero en principio yo creo que la rápida propagación tuvo que ver mucho con la cuarentena social y la toma de decisión clara de hacer la cuarentena social es probablemente la mejor decisión que se ha tomado que se hubiera tomado una semana antes bueno a posteriori siempre es muy fácil decir las cosas ahora mismo lo que hay que hacer es seguir en ello y tenemos todavía dos semanas por delante de confinamiento en la que tenemos que seguir haciendo las cosas bien y lo que vayamos haciendo de manera puntual de una en una para valorar si hay repuntes o hay retrocesos con las medidas que vamos tomando Aurelio Martín el día de Segovia hoy comienza a levantarse el hospital de campaña en Segovia sin haber sido utilizado entiende que ha sido un fracaso de gestión significa que está más cerca que el centro hospitalario recupere la normalidad vamos a ver muchas de las estructuras que hemos puesto en marcha han demostrado que eran casi preventivas es decir no hemos llegado a cubrir ni el hospital de feria en este caso esta estructura no la hemos necesitado sí que es verdad que yo el 20 de marzo solicité por escrito al ministro de sanidad tener tiendas modulares de diferentes medidas para realizar un área asistencial de 50 camas de hospitalización ampliable a 100 camas el área de despliegue estaba establecido también solicitamos climatización y aseos pero también solicitamos personal médico enfermero y de logística para el mantenimiento de las instalaciones sobre todo la especialidad de medicina interna y un puesto de clasificación unidad tipo brigada evidentemente tuvimos parte de esa solicitud pero no tuvimos la parte de dotación de recursos humanos esto que hizo pues que la propia gerencia del hospital considerara que preferían ampliar dentro del hospital y tener mucho más utilizar a sus recursos humanos de una manera más centralizada en espacios antes que extender esos espacios desmontar el hospital de campaña desde luego no significa la vuelta a la normalidad la vuelta a la normalidad tal y como he dicho muchas veces tiene mucho que ver con el porcentaje de camas UCI que tenemos y tengo que recordar que sigue estando la UCI extendida nuestras camas de UCI son 166 y estamos ahora en un porcentaje muchísimo más alto a medida que vayamos bajando las camas de UCI poco a poco el hospital se irá se irá normalizando desde luego todos los gerentes de los hospitales están trabajando ya en esa en esa vuelta a la normalidad hospitalaria Estela Carretero Diario de Ávila después de mes y medio sin salir los niños mañana podrán volver a pisar la calle aprovechando esta circunstancia me gustaría hacer balance de la incidencia de la enfermedad en la población menor de edad a cuántos menores se les ha diagnosticado de coronavirus en Castilla y León y de forma particular en la provincia de Ávila tanto a través del sistema Medora como por atención especializada y en este caso cuántos ingresos hospitalarios se han registrado por menores de edad en este tiempo de nuevo tanto en la comunidad como en la provincia de Ávila en cuántos casos dentro de la población menor ha sido necesario recurrir a la UCI bien bueno muchas de las de las preguntas que me hace están en el portal es decir cómo se recogen los casos de Medora están en el portal pero en nuestra comunidad autónoma se ha comportado el virus como se comporta epidemiológicamente en todos los lugares del mundo ha afectado en mayor medida a la población mayor de 65 años a 52,1% mientras que el tramo de edad entre 45 y 65 años ha sido el 31,9% de casos confirmados siendo en el grupo de edad entre 15 y 44 el 15,7% y una parte muy pequeña el 0,3% ha sido en menores de 15 años en cuanto a los ingresados en las UCIs de Castilla y León solo afortunadamente hemos tenido a dos niños ingresados y uno de ellos era de La Rioja en general desconocemos mucho de los aspectos de la enfermedad sabemos a día de hoy que a los niños les afecta menos pero no sabemos no sabemos si los niños pueden ser vectores de enfermedad por lo tanto es importante que sigamos las cautelas afortunadamente pues en esta epidemia nuestros niños han salido han salido bien pero esto no quiere decir que esto nos permita no seguir haciendo la cuarentena social cuidado con mezclar niños con ancianos a nuestros ancianos hay que protegerles y mucho porque son nuestra población frágil Cintia Alonso La Gaceta en la madrugada del jueves aterrizó el avión con 125.000 test que todavía no han llegado a los centros de salud ¿cuándo está previsto que empiecen a distribuirse y utilizarse entre los sanitarios de primaria? Bien llegaron en la madrugada el viernes se hizo el recuento se distribuyó y hoy sábado están llegando a todas las áreas de atención primaria y hospitales se van a utilizar preferiblemente en profesionales sanitarios residencias de ancianos personal de residencias y para también diagnósticos de pacientes en atención primaria y hospitales en cuanto a que como me lo van a preguntar pues yo se lo voy a contar 117 cajas van a ir destinadas a la gerencia de emergencias sanitarias decir que en cada una de las cajas que voy a relacionar ahora por las provincias hay 20 kits 10 son de inmunoglobulina G y 10 son de inmunoglobulina M en Ávila vamos a distribuir 467 estamos distribuyendo 467 cajas en Burgos 849 en León 740 en Bierzo 263 en Palencia 458 en Salamanca 855 en Segovia 388 en Soria 301 en Valladolid este 643 en Valladolid este 643 y en Zamora 517 en total 6.124 cajas que vuelvo a repetir tienen 20 kits cada una de ellas 10 y 10 Eugenio de Ávila el día de Zamora ante los resultados negativos de los test rápidos entre personas que han pasado o tienen la enfermedad nos están planteando la duda de si son de sangre capilar o deben hacerse extrayendo sangre venosa en tubo morado hecta ¿podría ocurrir que se estuvieran realizando test que no sean tan eficaces realizándolos con sangre capilar? no sabemos si los estudios realizados en la USAL sobre su sensibilidad contemplaban el tipo de extracción los test tienen sobre todo su sensibilidad como he dicho en otras ocasiones tiene que ver con el tiempo en el momento en el que se aplica el test es decir el momento en el que se usa los test en cuanto si se pueden utilizar en sangre capilar o venosa han sido comparados y autorizados para usarles de este modo en este caso por el centro de Majadahonda Majadahonda hizo el estudio inicial de ver la fiabilidad de los test si se hacían en test capilar o en test en sangre venosa por lo tanto la limitación de los test tiene más que ver con el tiempo en el que esto se establece los test que nosotros vamos a utilizar son test IgM y IgG por lo tanto tienen un valor a partir de determinados días y tienen el valor de que detectan enfermos y detectan curados estos test evidentemente si son negativos pues puede ser significar de todas maneras tenemos una tabla de interpretación de los test que está colgada en nuestro portal y que evidentemente se está entrenando y se ha entrenado a todos nuestros profesionales para hacer una correcta interpretación de qué significa cuando tengo una PCR positiva una NGM positiva una NGG positiva qué significa o cuando cualquiera de ellas se negativiza o cuando todas son negativas entonces es importante no es fácil la interpretación de estos test y por eso es importante que sean los profesionales los que hagan la interpretación Marga Enríquez Radio Nacional de España Soria no parece capaz de pasar del rojo al naranja en el mapa de afectados por zonas básicas de salud cuando el resto de la comunidad ya está casi toda en amarillo cuál es la razón ya que otras zonas limítrofes que han estado muy afectadas como Ávila y Segovia parecen ir recuperando cierta normalidad bueno pues yo creo que ha podido tener que ver con el número de residencias afectadas que ha tenido que ha tenido Soria y que hemos hecho muchos test yo creo que a partir de ahora esto se estabilizará y bueno como siempre insisto mucho en la cuarentena social que esto es válido para todas las zonas y sobre todo para las que aún se mantienen en colores que no son los verdes pues es conveniente que seamos muy exquisitos a la hora de hacer la cuarentena social porque es evidente que lo único que evita el contagio es la cuarentena es decir y si no estamos cuarentenados si no estamos en nuestras casas pues la higiene de las manos la higiene respiratoria y la distancia social pues siguen siendo las medidas absolutamente claves para para seguir bueno seguir viendo que nuestras zonas poco a poco se van convirtiendo y cambiando de color Arturo Posada el norte de Castilla ¿qué valoración hace la consejería de sanidad de la reunión mantenida ayer con el ministerio para los criterios de desescalada de las condiciones que propone el gobierno para levantar las restricciones ¿cuáles considera que puede cumplir más fácilmente Castilla y León y cuáles resultan más difíciles? ¿qué otras medidas adicionales propone la comunidad y cuál cree que puede ser el horizonte temporal para el inicio del desconfinamiento? bueno lo que ayer se planteó es un borrador la mayor parte de las cosas que se plantean son factibles incluso algunas podemos hacer sugerencias sugerencias claras hay algún parámetro en el que no estamos de acuerdo en cuanto a identificación y contención de las fuentes de contagio pero eso evidentemente seguimos trabajando en nuestro grupo las medidas de segmentación geográfica por debajo del nivel provincial para nosotros es esencial ¿es esencial por qué? porque tenemos 94.000 kilómetros cuadrados de una España en la que hay no solamente dispersión sino una muy baja densidad de población por eso creemos que habrá un consenso en esto y que nosotros no vamos a obligar a estar confinados en algunos pueblos de 200 o 400 habitantes en la que no tienen casos en las dos últimas semanas y en la que es en una comarca en la que hay menos de 14 habitantes por kilómetro cuadrado por lo tanto esto no es una decisión que podemos tomar pero es una decisión que estamos valorando con el Ministerio de Sanidad y que esperemos que haya un acuerdo con esto por eso también hacer el seguimiento a través de nuestro mapa y hacer un buen seguimiento de que no hay nuevos casos en nuestras diferentes zonas básicas de salud es importante pero de momento tranquilidad vamos a trabajar todos para estar todos en verde y que esto sea dentro de corto plazo pero lo que sí que yo quiero decir es que no vamos a tomar decisiones si epidemiológicamente no las podemos tomar entonces ya iremos viendo cuáles son los criterios que tenemos que aplicar pero vuelvo a recordar que tenemos dos semanas más de confinamiento y tenemos que seguir aplicando las medidas Felipe Ramos el mundo de Valladolid los datos demuestran que Castilla y León no cumple en estos momentos los requisitos sanitarios para la desescalada ¿entiende que la comunidad debe esperar aún para iniciar esa salida escalonada? ¿Plantearán al Ministerio en el grupo de expertos que la comunidad sea de los últimos territorios en incorporarse a esa salida escalonada a la vista de las cifras? Sí bueno totalmente de acuerdo con el planteamiento de Felipe Ramos hay comunidades cuando vemos los mapas Madrid y Cataluña tienen muchos afectados pero dos comunidades que estamos muy cerca de Madrid que son Castilla-La Mancha y Castilla y León pues también tenemos un porcentaje de afectados importantes pero si se ve si se analiza detenidamente Castilla y León se ve que hay zonas que tienen mucha menos afectación y otras que tienen más afectación es evidente que aquellas que tengan más afectación pues tendrán que ser las últimas geográficamente a las que tendremos que hacer la desescalada a no ser que empecemos a ir a una gran velocidad y seamos capaces de ver que no hay casos nuevos y que lo podemos hacer creemos que la desescalada tiene que tener criterios epidemiológicos tiene que tener criterios sanitarios y tiene que tener criterios geográficos y nosotros creemos que no solamente tiene que ser a nivel de provincia porque dentro de las mismas provincias cuando vemos nosotros nuestro mapa pues vemos que en la misma provincia puede haber zonas en las que ya hay zonas en las que nos podemos plantear dentro cuando se quite el confinamiento dentro de 15 días podemos empezar a plantearnos el hacer algunas estrategias a nivel geográfico Alba Camazón el diario punto es cuando empiece el desconfinamiento como prevén permitir salir en las zonas básicas de salud sin casos activos durante 14 días como van a controlar que salgan esos ciudadanos y no los de los municipios de alrededor yo no quiero controlar nada yo quiero que seamos capaces todos desde nuestra responsabilidad individual de establecer el control no hay policía suficiente como para hacer estas medidas de control los propios policías tenemos que ser nosotros mismos tenemos que ser nosotros mismos los que desde la responsabilidad individual tengamos claro lo que nos estamos jugando no estamos engañando a nadie cuando nos saltamos al confinamiento solamente nos estamos engañando a nosotros mismos porque el virus está ahí está circulando entre nosotros si nosotros hacemos mal las cosas podremos decir uy la policía no me ha visto pero ¿y qué? te está viendo el virus y el virus te puede contaminar con lo cual yo creo que esto lo tenemos que tener muy claro y luego a medida que vayamos teniendo más municipios a medida que vayamos teniendo más zonas básicas de salud también tenemos que tener una cosa clara cuando nosotros podamos decir que ya no estamos en fase de contención nosotros nos podremos mover en el municipio pero no podremos salir de él si alrededor hay mucha contaminación ni podrán venir a vernos ¿de qué me sirven zonas magníficas y bellísimas que tenemos en esta comunidad si las tenemos en verde y empezamos a ir a ellas desde fuera y les llevamos el coronavirus? no sirve de nada es decir que tendremos que tener muy claro que cuando soltemos esta situación de confinamiento y nos vayamos acercando a otra situación de normalización tendremos que entender que primero tendrá que ser en la zona pero sin salidas y entradas a la zona y no deberíamos de necesitar a nadie que lo vigile nosotros mismos nos tenemos que vigilar el virus desde luego no nos va a respetar entonces yo creo que tenemos que poner distancia con él y la única manera de hacerlo es hacerlo con mucha cabeza y ahora mismo seguimos estando en una fase de cuarentena social en la que hemos hecho ya cosas hemos tenido una semana santa que parece que no lo hemos hecho mal hemos tenido ya a unas personas que se han incorporado al trabajo que parece que no se ha hecho mal no hemos visto repunte vamos a ver qué pasa ahora con la salida de los niños haciendo bien la salida de los niños y poco a poco podremos ir normalizando Raquel Abad Europa Press la Junta de Castilla La Mancha va a remitir un sobre con cinco mascarillas a cada familia ¿qué piensa de esta medida? ¿se plantea usted alguna medida concreta para favorecer el abastecimiento de mascarillas? y sobre los COVID auto ¿qué planes tiene la Junta para este sistema? ¿hasta cuándo se realizarán las pruebas desde los coches? bueno yo vuelvo a decir lo que repito todo el tiempo estamos todavía en una fase de confinamiento por lo tanto en una fase en la que tenemos que hacer la cuarentena social y tenemos que quedarnos en casa las medidas básicas para en esta fase en la que estamos sigue siendo la cuarentena en nuestras casas y cuando salimos la higiene de manos la higiene respiratoria no tocarnos la cara y desde luego la distancia social esas son las claves fundamentales que luego hay unas medidas que pueden ser complementarias cuando tengamos previsto estar en zonas donde no podamos mantener la distancia social el ponerse una una mascarilla nos puede ayudar pero la mascarilla ojo es una medida complementaria mascarilla y guantes pueden inducir a una falsa a una sensación de falsa protección por lo tanto tenemos que saber ponernos y quitarnos los guantes ponernos y quitarnos las mascarillas y utilizarlo cuando lo tenemos que utilizar ojo con pensar que si llevo guantes estoy más protegido y haga lo que acabo de hacer ahora mismo yo tocarme la cara es decir eso no puede ser entonces lo que nosotros tenemos que hacer es evidentemente lavarnos las manos y tener mucho cuidado si yo tengo puesta la mascarilla y las manos pero me toco los ojos o me toco la nariz y la boca pues no lo estoy haciendo bien con lo cual hay que seguir haciendo estas medidas cuando ya vayamos avanzando más adelante pues tendremos que ver qué grado de protección tenemos con las mascarillas higiénicas con las mascarillas quirúrgicas desde luego para el sistema sanitario tienen que ser las mascarillas que tienen aval de calidad para hacer mascarillas que evitan el contagio pero evitan que yo me contagie y sobre todo las mascarillas tenemos que saber que son para evitar contagiar nosotros es decir si yo no sé si yo he podido cogerlo o si tengo dudas y tengo algún síntoma es cuando me lo tengo que poner ahí es cuando tenemos que hacer las mascarillas poner las mascarillas pero ahora mismo estamos en una fase en la que la mejor medida la mejor medida es la cuarentena social Carlos Gil la opinión de Zamora ¿cómo se puede explicar que en zonas básicas de salud como Sayago se hayan dado tantos casos en los últimos 15 días como durante el resto de la epidemia ¿puede haber nuevos focos? bueno en este caso concreto tiene mucho que ver con los test realizados con los test realizados en una de las residencias que está en Fermoseye porque allí había casos entonces se han hecho se han hecho los test se han incorporado al diagnóstico y entonces en principio es por los nuevos casos por la residencia fuera de esa residencia hay casos muy puntuales muy aislados y Carlos de Miguel a Vilarez el Partido Popular ha presentado en el Congreso una proposición para exigir que se pueda salir a la calle para practicar deporte de forma individual porque en otros países esto no se ha prohibido ¿qué le parece la propuesta? ¿la apoya? bueno el ejercicio puede ser interesante e importante y no solamente para las personas sanas a mí me preocupa no solamente las personas sanas me preocupan los pacientes con enfermedades crónicas a los que el ejercicio les va estupendamente bien como son los pacientes hipertensos los pacientes diabéticos los pacientes con artrosis yo creo que las medidas y no seré yo la que diga que el ejercicio no es magnífico porque lo llevo defendiendo toda mi vida pero yo creo que las medidas las tenemos que poner poco a poco tenemos ahora la medida de los niños tenemos buenas noticias en relación a lo que he comentado de la semana santa en la incorporación de parte de trabajadores entonces tenemos que ser pacientes y tenemos que saber que podemos hacer ejercicio físico en nuestros domicilios evidentemente esta toma de decisiones se irán se irán tomando pero ahora mismo epidemiológicamente seguimos estando en una fase en la que tenemos que hacer cuarentena social pues vamos a iniciar ya la segunda ronda de preguntas que han ido entrando a lo largo de la rueda de prensa y que reiteramos está limitado a una pregunta por medio Oscar Revilla canal 54 el señor consejero de agricultura fue hace algunos años secretario general de la consejería de fomento y presidente de la junta consultiva de contratación administrativa del mismo modo es miembro del consejo de gobierno de la junta de castilla y león que está aprobando el otorgamiento de subvenciones a radio televisión castilla y león desde el año 2009 queremos preguntarle cómo es posible que usted siga votando de manera favorable para que se sigan otorgando a radio televisión castilla y león subvenciones directas por importe de cerca de 20 millones de euros por los trabajos que le son contratados desde la junta de castilla y león máxime cuando la audiencia nacional ha dicho que dichas contrataciones responden a prestaciones de servicios sometidas a IVA y por tanto son contratos y no subvenciones y cómo es posible que después de aprobar una subvención de 20 millones este año a RTVE-CIL todavía se le contraten y le paguen otros 60 millones para la promoción 60 mil euros perdón para la promoción del cordero en lugar de incluirlos entre las actividades ya contratadas sustituyéndolas por otras ¿no le parece un despilfarro de dinero público? Mire Óscar nosotros desde el ITACIL nos corresponde llevar a cabo las acciones relativas a la promoción de los productos de tierra de sabor que es donde se enmarca precisamente la contratación de dicha campaña promoción de los productos tierra de sabor así como la creatividad precisamente de dicha campaña es lo que venimos haciendo desde el año 2016 en ese sentido y que lo hemos hecho durante este año y este año además lo hemos hecho con una idea muy importante de la que hemos venido hablando a lo largo de este tiempo y también en esta rueda de prensa que es la promoción de un producto tan característico como es el hechazo y el cabrito y el cochinillo de nuestra comunidad tenemos que ayudar a nuestros agricultores a través de todos los medios y un medio importante también es este precisamente la posibilidad de promocionarlo en la radiotelevisión de Castilla y León ese es el origen es la única acción que vamos a llevar a cabo a lo largo de este año con radiotelevisión Castilla y León la hemos implementado nosotros tenemos en torno a 15 14 15 campañas diseñadas a lo largo del presente año actuando con 36 medios da lugar a casi 200 intervenciones bueno pues la única intervención que realizamos con Castilla y León televisión es la que la acabo de significar para la consejera Carmen Tapia de diario de León el ministro de sanidad dijo ayer que mañana lunes comienza el estudio de seroprevalencia en Castilla y León comienza también mañana y en concreto también en León cómo se va a hacer en esta provincia se desplazarán a las casas cómo avisarán a las personas seleccionadas de que se harán los test ahora que está en duda la fiabilidad de las pruebas cree que son fiables para hacer ese estudio cree que servirá para algo teniendo en cuenta que aún no se sabe la duración de la inmunidad bueno afortunadamente Carmen he de decir que este estudio de seroprevalencia está muy bien diseñado es un gran estudio es un estudio que va a tener tres oleadas es un estudio en el que el INE ha hecho la determinación de la muestra lo que pasa es que igual que otras comunidades autónomas empezamos el lunes en el diseño y en la organización pero desde luego en la realización de las entrevistas y en la realización de los test el lunes no empezamos ni nosotros en Castilla y León ni en la mayor parte de las comunidades autónomas por varios motivos primero porque los datos que nos llegaron del INE en algunos casos estaban incompletos entonces lo comentamos y nos completaron los datos para saber porque teníamos la calle y el número pero no teníamos el piso entonces bueno hay una serie de datos que hay que completar para poder seleccionar a las personas y para citarlas algunas citas evidentemente se harán en el centro de salud otras en el en el domicilio dependiendo de los de los casos en cuanto y luego hay un problema importante y es que parte de los de los de los kits que necesitamos para hacerla para hacer este estudio no nos habían llegado es decir todos los que están vinculados con la con el con el con un método de identificación de del microbio del virus pues no nos ha llegado todavía con lo cual hasta que no nos llegue pues no lo podemos tener en marcha de cualquier manera nosotros ya hemos empezado o sea no sé la verdad es que no se aprobó hasta el martes por la tarde el jueves aquí fue fiesta pero nosotros hemos empezado en el diseño y en la formación de las personas que van a hacer las entrevistas epidemiológicas para intentar que sean lo más homogéneas posibles en cuanto al estudio la verdad es que es un estudio muy bueno es un estudio que yo creo que es muy sólido va a haber dos pruebas una prueba va a ser por dígito punción y es la de anticuerpos es decir va a ser lo que ya estamos haciendo en otros pacientes vamos a identificar inmunoglobulina G inmunoglobulina M y luego la otra la otra prueba se va a hacer con sangre venosa entonces en esa sangre venosa se va a hacer una determinación con esa muestra de sangre que con una técnica que es la técnica ELISA y además nos va a servir para comparar el grado de fiabilidad que tienen las dos pruebas o sea nos puede servir para muchas cosas pero desde luego la aproximación al nivel de prevalencia que tiene el virus en la comunidad desde luego sí lo va a hacer este estudio y luego en cuanto a lo que me plantea si esto sirve para si no sabemos si hay inmunidad o no precisamente sirve para eso porque vamos a hacer tres oleadas se hace ahora una inicial luego otra más adelante que todavía está no sabemos si será dentro de dos o tres meses y luego otra posterior entonces nos va a servir saber cómo está evolucionando esa inmunidad a lo largo del tiempo se mantiene no se mantiene qué características tiene es decir es un dato que lo que nos va a dar es una foto sobre cómo está instaurado el coronavirus en nuestra comunidad son muestras muy amplias que cogen todas las edades que cogen evidentemente mujeres y hombres y que nos va a permitir saber a día de hoy o cuando hagamos este corte en qué situación estamos cómo vamos a estar en breve cuánto porcentaje de personas curadas hay y si deja o no inmunidad con lo cual yo creo que es un gran estudio yo creo que va a hacer una foto muy buena de España y va a hacer una foto buena de Castilla y León Beatriz Consuegra de Europa Press para el consejero de Agricultura de sus conversaciones con el sector agrario nos puede decir cómo ha afectado la proliferación de la fauna como conejos y jabalíes a los cultivos durante el estado de alarma se puede hablar de daños cuantiosos y de ser así donde se concentran hay discrepancias en el gobierno entre interior y agricultura sobre las medidas cinegéticas que necesita Castilla y León para regular la fauna silvestre en concreto y qué pide usted al respecto bien mire en relación a la fauna salvaje que es algo que nos preocupa no en este momento sino que nos viene preocupando desde hace muchísimo tiempo porque está dañando de manera clara a nuestros cultivos y además produciendo también en nuestra ganadería unos destrozos importantes y además son transmisores como todos pueden imaginar de distintas enfermedades ¿qué estamos haciendo en este momento? bueno pues desde la consejería de fomento y medio ambiente se está hablando precisamente en el día de ayer me parece que fue se remitió a la delegación del gobierno una instrucción al respecto para permitir que se puedan materializar controles cinegéticos a demanda y por circunstancias especiales y específicas en este momento ese es en el momento en el que nos encontramos sin lugar a dudas cuando todo esto pase tenemos que darle un sentido a todo esto de la fauna salvaje a la sobreabundancia de la fauna salvaje de hecho bueno pues en la propia ley de caza en el propio borrador aparece una figura precisamente que es el de la emergencia cinegética que va a permitir poder materializar en el caso de que así se apruebe por las cortes de Castilla y León controles cinegéticos en determinados momentos y con un carácter extraordinario yo lo único que les puedo transmitir es que a las organizaciones profesionales agrarias es decir a los representantes de los trabajadores de los agricultores les preocupa mucho este tema y a quienes habla también igualmente para el consejero Rafael Daniel el economista ¿cómo va a fijar el criterio de proximidad del Real Decreto 13 barra 2020 para mano de obra agrícola ¿va a adoptar el criterio de comunidades como Aragón que lo amplían a toda la comunidad? a Rafa le puedo decir que lo he señalado antes ya cuál es el criterio que hemos asumido límite provincial con posibilidad de extenderlo de manera orientativa a 30 kilómetros en las provincias que son limítrofes no hemos querido adoptar un criterio tan amplio estamos hablando de la comunidad autónoma una de las comunidades autónomas más grandes de Europa en todo caso si ese criterio no fuera un criterio suficiente para conseguir que hubiera trabajadores en nuestras vendimias o nuestras cosechas sin lugar a dudas veríamos a ver cómo lo podríamos modificar criterio provincial con extensión a 30 kilómetros en las provincias limítrofes si me permiten no contesté en una parte de la pregunta a Ricardo del Mundo de Burgos que se refería a todo el tema relativo a cómo iba las solicitudes de la reestructuración de viñedos decirle que acabamos de abrir el plazo el pasado 14 de abril se va a cerrar el próximo 1 de julio y estamos en conversación con los distintos operadores para ver a cabo cómo llevan a cabo las correspondientes solicitudes en todo caso no habrá ningún problema para la presentación de dichas solicitudes Carlos Frutos Castilla y León Televisión para la consejera ¿cómo valora el cambio de criterio para contabilizar los nuevos positivos? ¿realmente dará una radiografía más clara para evaluar la pandemia? ¿son los criterios que utilizan otros países? Bueno en principio el Ministerio de Sanidad me imagino que cambia el criterio en el momento que empieza a haber disponibles anticuerpos para evaluar el diagnóstico como todos ustedes saben se hace a través de PCR es decir la PCR es la que realmente diagnostica cuando hay síntomas la enfermedad pero se está viendo que con los anticuerpos podemos llegar a valorar a pacientes que tienen síntomas pero también a pacientes que han pasado la enfermedad entonces esto evidentemente aumenta el número aumenta el número de casos en principio lo que se pide en Europa y lo que siempre se nos ha transmitido son casos confirmados no sé si sólo con PCR o si es además con anticuerpos lo cierto es que el que tengamos más posibilidad de conocer más pues nos acerca más a la realidad de la pandemia Y la última parte de la pregunta era La última parte de la pregunta era si eran los mismos criterios que se utilizan Continuamos entonces con Cristina Fuentes de Salamanca 24 horas también para la consejera Habla de usted de criterios de test para la incorporación laboral ¿En qué sectores se plantea? ¿Podría especificar un poco más las medidas que se barajan en este sentido? Bueno ahora mismo no puedo especificar nada porque está en fase de estudio y desarrollo necesitamos tener las directrices que establezca el Ministerio de Sanidad y con las directrices y el marco del Ministerio de Sanidad nosotros que ya estamos trabajando en ello vamos a establecer las directrices desde Salud Pública sobre cómo tiene que ser esto a quién cómo desde luego los criterios van a ser muy parecidos a la población a la población general en principio deberían de ser muy parecidos a la población general y lo que sí que he dicho y puedo adelantar es que los servicios de prevención de riesgos laborales de las diferentes empresas pues tendrán un papel como no puede ser de otra manera importante igual que lo tendrá el servicio de prevención de riesgos laborales para los profesionales sanitarios y no sanitarios de nuestro sistema Nacho Falces de Agronews para el consejero ¿podría cuantificar y explicar la ayuda a mayores que se va a conceder a los ganaderos de ovino y caprino? Bueno vamos a ver que se materialice la ayuda del ministerio y a partir de ahí procederemos a hacer el complemento de la ayuda por nuestra parte correspondiente estamos trabajando en ello lo he dicho que nosotros no abandonamos a nuestros ganaderos pero estamos esperando que primero hable en su complitud el ministerio Ángel García Zamora 24 horas para la consejera este sábado se publicaban en el BOE los detalles para que los niños puedan salir a la calle en el documento referido se expone que las comunidades autónomas podrán adoptar las medidas necesarias para adecuar la aplicación en relación con los niños y niñas que residan en centros de protección de menores centros habitacionales sociales de apoyo para personas con discapacidad u otros servicios residenciales análogos ¿qué medidas van a tomar en este sentido en Castilla y León? Pues en estos niños y en estos centros evidentemente las mismas medidas que se están aplicando a todos los niños en general como no puede ser de otra manera Tenemos dos últimas preguntas la primera de ellas es para el consejero y la fórmula Monse Serrador de ABC Castilla y León ¿existe un cálculo aproximado del número de temporeros que se necesitan en la comunidad? Monse no tenemos el cálculo porque eso depende de cada una de las campañas en todo caso el problema de los temporeros es mucho más acuciante en otras comunidades autónomas pensemos por ejemplo en Andalucía por el tipo de agricultura que tienen si podemos saber en algunos ámbitos en este momento y a modo no con carácter exhaustivo de los trabajadores que se necesitarían en la patata unos 400 trabajadores en la fresa y la frambuesa en las provincias de Ávila y Segovia en torno a 600 800 trabajadores la poda en verde unos mil trabajadores el esquileo 400 trabajadores pero ojo no es un problema meramente como he tenido oportunidad de exponer meramente cuantitativo sino que es un problema como ocurre con el esquileo ante todo y sobre todo cualitativo entonces bueno pues necesitamos esa mano de obra que en muchos casos es una mano de obra especializada y por último y para la consejera Javier Luna de COPE Castilla y León con los 57.600 test que el gobierno asegura haber distribuido ayer en Castilla y León está la comunidad en disposición de comenzar el lunes el estudio de seroprevalencia y el COVID auto del hospital Río Ortega seguirá funcionando porque ha dejado de funcionar en fin de semana bueno en relación a la primera parte de la pregunta creo que le he contestado le he contestado antes nos ha distribuido parte del material pero no todo el material es decir todo lo que tiene que distribuir Majada Onda en relación a las pruebas que hay que hacer para Elisa eso a mí no me consta que haya llegado por lo menos antes de esta rueda de prensa con lo cual lo necesitamos el lunes no vamos a empezar estamos haciendo todo lo humanamente posible para empezar lo antes posible desde luego lo que estamos es organizando porque evidentemente no es lo mismo tener una comunidad en la que todas las personas viven juntas y es pequeñito a una comunidad como la nuestra en que si está bien hecha la muestra que está bien hecha pues la gran parte de las pruebas hay que hacerlas en el medio rural por lo tanto esto hay que organizarlo bien hay que organizar bien los trayectos hay que organizar bien la recogida de muestras es decir esto tiene un grado de complejidad y bueno hay que saber que el estudio se aprobó el martes por la tarde que el jueves ha sido fiesta y desde luego en esta consejería se está trabajando intensamente para hacerlo lo antes posible entre otras cosas porque nosotros coincidimos totalmente en el interés de hacer este tipo de estudios el COVID auto del hospital el COVID auto va a seguir funcionando en tanto cuanto podamos organizar que en atención primaria se vaya haciendo a medida que nos vayamos acercando al desconfinamiento atención primaria va a jugar un papel muy importante porque van a ser los que vayan a detectar en primera instancia los casos es decir cuando alguien tenga los primeros síntomas lo tiene que detectar el médico de familia tiene que prescribir el hacer la PCR y entonces cogerlo lo antes posible para hacer la clave fundamental que es el aislamiento entonces eso es importante que lo hagamos mientras esto se va sucediendo en estos 15 días que nos quedan todavía de confinamiento o más pues lo que vamos a ir haciendo es organizándolo y el COVID auto dejará de tener menos presencia para tener más presencia la AP la atención primaria pero habrá un tiempo que vayan estando en paralelo y porque no ha funcionado este fin de semana ha sido por un problema de stock de la empresa Arroche que lo suministraba y entonces ha habido que hacer un parón técnico pero vamos lo reanudaremos finalizamos aquí gracias muy bien cuídense mucho por favor y cuarentena social gracias gracias